Me quiero matar porque vengo desde muy lejos, literal como a una hora de acá y me tuve que tomar dos bondis más, ya que encima de la subida de precios me cobraron como 300 y pico de pesos cada bondi entonces nada, qué sé yo pero nada más que nada para ir a la universidad porque soy estudiante es tan sencillo como eso así que nada, te queda real a contramano Y sabiendo el paro de trenes ya te preveíste cómo viajar algo diferente a lo virtual Y sí, porque encima la universidad no lo quiso, la dirección no lo aprobó virtual como para poder hacer cada uno así que sí, tuve que ver la manera de venir sí o sí porque si no te perdés explicación y los parciales Bueno, el tema de los aumentos lo estás sufriendo como todos dicen que al ser estudiante vas a tener un beneficio, esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que siga el boleto estudiantil, que sería lo mejor pero bueno, no sé, se supone que las inscripciones abren pero andás a ver si se puede sacar o no, nadie sabe ¿Cómo está viviendo la familia? El tema de los aumentos, lo que se está viviendo en estos últimos tiempos por ahí que te aconsejan que son más grandes Y no, se están repitiendo cosas que ya pasaron la verdad yo tuve la suerte de no vivirlas pero muchos de arriba de 40 años saben lo que pasó y esperemos que no vuelva a pasar, es lo único que se pide que el país mejore, es lo que todos queremos Sí, bueno, seguramente afectaba al principio podría haber para el colectivo se decía también, eso le iba a afectar muchísimo y nada, imagino, es lamentable para la gente que labura más que nada para los que toman el día a día el tren y que la verdad es que el colectivo hoy es más gasto los aumentos de los tarifazos con los pasajes también es complicado así que, nada, es complicado el panorama que se viene también Tenía que tomar el tren para Florencia Ovarera en Constitución por suerte tenemos colectivo, podemos llegar al destino Bueno, y tuviste que planear diferente, ¿no? El tren es más directo, esto tenés que tomar por ahí distintas líneas Y los que vivimos acá en Buenos Aires siempre planificamos los viajes pues yo trabajo acá y acá viajo a Florencia Ovarera hoy porque estoy de vacaciones pero siempre planificamos los viajes y siempre hay algo que nos puede afectar en el transporte Tengo que tomar tres transportes así que, sí, eso, hay que economizarse un poquito hay que relegar otras cositas para poder sostener también el transporte y viendo que los salarios siguen ahí Ahora menos mal, como tomo colectivo bien, llego bien al paradero donde voy Ah, ¿siempre te manejaba en colectivo? Sí, 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 siempre, prefiero siempre Bueno, hoy hablan que hay menos frecuencia, lo está notando, ¿viajaste bien? Sí, justamente, ahora voy a viajar, así que voy a ver qué tal Veo que venís con el ticket, cargaste la sube Sí, cargué la sube, de una vez ¿Cómo está ese tema? Está aumentando mucho, según indican, bueno, los distintos servicios, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bastante, así que nada, acomodándonos a todo esto, lo nuevo y nada, seguir adelante Bien porque no viajo en tren, pero los colectivos es el problema o se llenan y no llega horario uno Bastante bien por ahora, pero es un lío igual ¿Estás preocupada? Porque si al no ver tren, los colectivos van a estar con mucha gente Claro, no ver, los colectivos se llenan y tarda muchísimo Así que es un tema también Hablan que bajó la frecuencia, ¿no lo notas? ¿Bajó la frecuencia? Encima que hoy no hay trenes, ¿bajó la frecuencia de colectivo? Sí, hay menos colectivo, aumentó el boleto y menos colectivo, no entiendo Eso es la bronca que me dan porque tendría que haber más colectivo y no hay ¿Cómo lleva adelante el tema de los aumentos que se sienten en el colectivo y que van a ser mayores? Toda la gente, ahí, lo ajustan Por ejemplo, yo por semana, a ver, 4.000 pesos más Sí, bastante complicado porque siempre que vengo acá sé tomarme el tren y hoy día se me complica con los colectivos y todo eso Al no ser de acá es más complicado a la hora de tomar colectivo, hay muchos encima, ¿no? Sí, hay muchos, no sabes dónde pasan y es mucho más rápido el tren que estar tomando los colectivos Bueno, ¿te tuviste que informar para transitar por acá? Llegué hoy día, llegué y me enteré con que no estaban andando No estaban funcionando, así que bueno, fue bastante feo Bueno, ¿de dónde sos? De Mendoza De Mendoza, así que te encontraste en una ciudad diferente a lo habitual Sí, me di cuenta igual cuando no había tanta gente, me imaginé algo pasa Y cuando vi ya todo cerrado, vi que no estaban funcionando